Es una sesión de trabajo que muchas veces al futbolista le molesta, pero cuando lo haces a conciencia, hoy este tipo de acciones te puedes librar de una lesión severa. Así es. Buena jugada. Aquí está Illezcas. Buena salida. El gancito tapa. Y Illezcas ya estaba listo para celebrar el gol que empataba el marcador global. Pero Humberto Hernández hace una salida sensacional. Y evita la caída de su marco. ¡Qué buena jugada! Muy cerca el equipo de Celaya. Que les pongas bien y se estás hablando, ¿no? ¡Qué barba! El primer gran ídolo del balompié mexicano. Luis Miguel Salvador, 92 goles. Bueno, acá viene Jiménez filtrando la pelota. ¡Qué buena salida del gancito! Un espacio, don Emilio. Está muy bien replegado el Tampico. Muy buen trabajo de los contenciones esta noche. Sobre todo cortando el pase entre líneas. Betancourt dentro del área. Buen servicio. ¡Remate al palo! ¡Se salvó la Jaiva Brava! Betancourt, cambio de juego para la banda derecha. La baja bien allá. Ganaba, da la media vuelta, pero no puede pasar. Centro al área. ¡Cabezazo! ¡Apenas afuera! ¡Apenas afuera el cabezazo de Paolo Irizar! ¡Qué salto pegó, eh! ¡Y qué contacto con la testa, pero ligeramente afuera! Sí, gana muy bien la posición. Le gana...